Hay amores que no se olvidan Aunque el tiempo los deje atrás Aunque sin ellos la vida siga El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sin tu amor de verdad El amor no se puede olvidar Hoy de nuevo nos encontramos Y aunque ya nada es igual Al despedirnos los dos pensamos El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sin tu amor de verdad El amor no se puede olvidar Todos tenemos alguien por quien llorar Todos tenemos a alguien que recordar Por más que yo no esté Aunque no vuelva ni más El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sin tu amor de verdad El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar Júrame que no morirá Júrame que no morirá El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar Todos tenemos a alguien por quien llorar Todos tenemos a alguien por quien llorar El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sin tu amor de verdad El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar, el amor no se puede olvidar El amor si fue amor de verdad, el amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar